Nunca podrías faltar en mi corazón Nadie podría exigirme separación Filas de gente soñando una ilusión Cosas que no suceden o cosas que nunca fueron ¡Ah! Yo quiero casarme con vos Creo que vos y yo no tenemos un porqué ¿Cuántos días mi vida pasa? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy tan solo esperándote ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de ellos siento son igual a mí? Mirándote, estoy tan solo esperándote ¿Cuántos días deberá pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Mirándote, estoy tan solo esperándote Y aunque luego antes de ir a pa' vencer Al final de todo llore otra vez Extraño ser, estoy tan solo esperándote Quiero ser campeón La 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 Él anda diciendo, él anda diciendo que vos Era su alegría, lo más extraño es que él ni siquiera te conoció Y quizás esté a algún lado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y cuenta las horas, cuenta los días, él cree, solo él está solo, él anda diciendo, él anda diciendo que vos, era su alegría, lo más extraño. Tu imaginación me programe en vivo, llego un largo y me anujo, sobre ti salto en paz, música, entro en tu cuerpo, cometa, que irí, popular, un sueño, tuyo, tuyo. Lula de miel, lula de miel. Lula de miel. Lula de miel. Por mi tiempo me olvidarás Necesito una herramienta en el suelto Pumbo un corto sin pico en mi mundo Ni siquiera me funciona en ese reloj Hace tanto tiempo que estoy aquí Dando vueltas sin parar Necesito una herramienta en especial Necesito una herramienta en especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video